¿Ves? Hace frío en Montevideo ¿Cómo es? Sábado negro Los suracas en guerra están aquí Por los hip hop Vas a sentir El fin de semana ha llegado El sábado negro se está apoderando de tu cuerpo y mente Tené cuidado que puede ser tu muerte La tristeza por tus ojos corre como sangre De un hermano concurrido por imágenes traídas del pasado Atrapado sin salida corres por un laberinto Tratando de sobrevivir, solo huyes por instinto Tus latidos acelerados esperando que haya suerte No te molestes en correr, la muerte llega eminente Transcurrida las horas que pasaron lentamente Sabrás que pronto tu sangre corre rápido y caliente Y que al pasar el tiempo en solo huesos terminaste Si entraste al sábado negro, seguro no lo contaste Sudacas, 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 Sudacas Hace que mi mente sea independiente, con mi gente Sentimiento de barrio, de por vida y para siempre Para siempre Invito para presentar un nuevo tema Independiente Independiente Significa que el camino puede ser doblemente más difícil Lo ves, hablo de 10 años y de 10 Nos llevo en la sangre guacho, no entendés Con el tiempo aprendés No todos te quieren bien, si no se tan bien Así que escucha bien Por momentos vas a estar solo, pero eso solo Se tiene que hacer doblemente más fuerte Siempre ser más inteligente que el inteligente Siempre jugar correctamente Y jugar correctamente Significa siempre jugar sudak hasta el 7 Independiente Hasta la muerte Es cuestión de honor guacho Así que aprende, así que aprende Aquí nos ves, contra viento y marea Aquí nos ves, una sonrisa en la mafia Aquí nos ves, independiente De pie a cabeza, es la esencia de nuestra existencia Aquí nos ves, contra viento y marea Aquí nos ves, una sonrisa en la mafia Aquí nos ves, independiente De pie a cabeza, es la esencia de nuestra existencia Pura pasión, dura dosis de hip hop Que te ayuda a olvidar las penas A ver la corta vida de otra manera Sin límites, sin obstáculos, sin barrera Vos creas, sos actor y director Lo que plantas es lo que siembras Me explico, la llegada es a la meta Por cortar la cuerda Ganar carrera Trabajando duro ganarán el oro Eso pienso cada vez que miro el fondo De la taza de café Lo que hago es lo mejor que puedo hacer Eso es lo que siento Desde que me levanto hasta que me acuesto De por vida, por eso no juego Mi vida es un camino largo y depende de esto Mi pesejo, miembros del imperio Y los que no lo ocupo están abiertos Estamos vendiendo el primero Catorce temas a cien pesos ¿Quién nos para? Es un acta que sigue creciendo y creciendo Adquiriendo más fuerza sobre el escenario Es así Por la gente que nos está viendo Por la gente que nos está escuchando Por nosotros, misión mejorar al máximo Para representar a mi país sobre cualquier escenario Uruguay te amo como Alpaso Con palabras armo mi futuro Juro la etapa, mi culto La unión y respeto siguen siendo nuestra forma de actuar Independientes al pensar Nuestros movimientos Dejando así demostrado A la gente que nos ha apoyado Que su dinero nunca lo malgastamos Al contrario, invertimos nuestros ahorros Para imponer el hip hop en las radios Gracias a la gente que nos compró el primer compacto No te defraudamos Seguimos luchando Seguimos intentando hacer y vivir dignamente En esto es mi trabajo Por sobre todo estar rodeado de gente Que disfrute de lo que hablo Yo de seguro estoy gozado Rapiando Algo que me entiendas Para que te sorprendas Uso estrictamente nuestra lengua Soy caballo Te dejo las mejores manos Sudacas en guerra Mis hermanos Dos siete Independiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!